Hey, 420, o el 420 como digas tu, la tarde digan cabrones y el R1, hey, hey, cae en la noche y en el rango el coche que pasa por casa, me dice si esta papa mama rondando en la plaza, el dinero compra todo pero el culo mueve masa, o el lido esa huella quita loca, te agarra y te caza, 420, fumando marimba gringa, los putis las catimbas, esta de pinga y usted parcerita una chimba, labios rojizos con un gustito sabor a guinda, linda buena pinta, panorámica alta gama en quinta, fumando marimba gringa, los putis las catimbas, esta de pinga y usted parcerita una chimba, labios rojizos con un gustito sabor a guinda, linda buena pinta, panorámica alta gama en quinta, los palos suenan toco toco y loca, esta noche a ti te toca toca, tu pelvis y la mía choca choca, el o n me ando mosca, pregunta no hay dealer que no conozca, aquí se fuma mucho, la marihuana se hace poca, dile a tu amiga que hoy no hay fila pa entrar para el party, esa es mi chori, loquita, esa es mi mami, no quiere moli, trajele mujer maria cali, me suena funny, que hablen malo si afecta el bulgari, y tu jevo te viste, pa que yo te desvista, y en vista clara no existe otro como yo asista, y entonces yo te cito, asito a mi mincita, y que la noche sea buena pa que se repita, ay, fumando marimba gringa, los putis las catimbas, esta de pinga y usted parcerita una chimba, labios rojizos con un gustito sabor a guinda, linda buena pinta, panorámica alta gama en quinta, fumando marimba gringa, los putis las catimbas, esta de pinga y usted parcerita una chimba, labios rojizos con un gustito sabor a guinda, linda buena pinta, panorámica alta gama en quinta, gama sabe lo que da, lo que doy, lo que le voy a dar, la ten aire acondicionado, va a sudar, antes la buscaba en un Nissan Sedan, ahora la busco en Mercedes, y hasta sus amigas se van, casuleando una hierba de Colorado, que me llega por pedido sin vivir en los estados, ey, dando una vuelta por el poblado, pa los monchi y el helado, puesto pa llevarte donde no has llegado, ma y mala, pero a la vez buena, olvidar las penas, dándole la bomba a la plena, droga que me corre por las venas, no sabe que me tiene como niña en Nochebuenas, se pasa quemando marimba, esa parcerita es una chimba, en la que más lejos es su catimba, ella es mi nal y yo es su simba, se pasa quemando marimba, esa parcerita es una chimba, en la que más lejos es su catimba, ella es mi nal y yo es su simba, la cabrón, 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 la Y en mi cama otra vez, bebé Pienso, la habitación del hotel El humo de tu piel Son cenizas de ayer Vuelvo porque otras no quiero La vida es corta Lo que pasa es esta noche no me importa La club y me combina Nunca hacemos fila Ya somos rockstar La vida es corta Lo que pasa es esta noche no me importa La club y me combina Nunca hacemos fila Ya somos rockstar No conozco ni una fila La única que conozco son de los pies Ando por las vegas Par de bicho un carro Estoy montando en un ritmo que yo nunca lo pensé Y soy el mismo No conozco ni una fila